El segundo solo, el primero Nico, para entregarte tu camiseta de 100 partidos. Un abrazo a muchos más del club, es un tío importante aquí, y que te deseo que sea de las cosas sobre todo el mundo, porque te aprecio mucho. Bueno, muchas gracias a ti. ¿Tenemos trabajo? Sí. Bueno, nosotros lo vemos trabajar de ustedes y es un placer. Da gusto que lo laboran. Da gusto que lo laboran. O sea que el trabajo está de parte de nosotros y de parte de ustedes. ¿Está claro? No hay nadie que esté mirando, que corren 6 o 7 y los otros miran, no. Acá corren todos, trabajan todos. Solidarios somos. Y lo estamos demostrando cada partido dentro de la cancha. ¿Está bien? ¿Somos un grupo? Sí. Somos un grupo, muchachos, espectacular para ustedes. Los que disfrutan, están todos juntos. La verdad que da gusto verlo. Entonces, somos un verdadero grupo. ¿Somos equipo? Somos un equipo, muchachos. No somos individualidades esparcidas por el cambio. Que dependemos de uno, que si este está inspirado o el otro. No, nosotros trabajamos como equipo. Acá, la figura, la figura es el equipo. ¿Está claro? O sea que equipo somos. Entonces, muchachos, si tenemos trabajo, tenemos sacrificio. Corazón tenemos. Corazón tenemos como ustedes lo demuestran. Tenemos grupo. Tenemos unión. Tenemos solidaridad. El éxito va a venir. Va a venir el éxito. Lo tenemos que buscar hoy. Hoy ya tenemos que buscar el éxito. No hay como no vengan. Va a venir el éxito. ¿Va? Depende de nosotros. Exclusivamente de nosotros. ¿Está claro? Depende de nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos! Muy buenas, muchachos. Excelente el esfuerzo. Esta es la línea que tenemos que seguir. Si queremos ser un equipo protagonista, de aquí para adelante. Este es el ejemplo. No hemos ganado nada. Y hasta la cabeza del león. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!